El vino en un barco de nombre extranjero que arriba a Marsella una noche cero cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer era alegre y rubio como la cerveza y sus ojos claros prendaron a Ivor cuando oyó en sus manos gemir la tristeza doliente y cansada del acordeón y ante dos copas de aguardiente en un rincón del Petipá él fue contándole entre dientes su amarga historia de pesar mira mi brazo tatuado y con este nombre de mujer es el recuerdo de un pasado y que nunca más ha de volver ella me quiso y me ha olvidado en cambio yo no la olvidé y para siempre voy marcado con este nombre de mujer él se fue una tarde con rumbo ignorado sin dejar ni rastro de su acordeón igual que una sombra frente al malecón de una punta a otra recorre Marsellia a los marineros y pregunta por él iba como loca buscando su huella porque tatuado porque tatuado lo lleva en la piel y a medianoche triste y sola en un rincón del Petipá oye de pronto en la gramola gemir de nuevo aquel cantar mira mi brazo tatuado y con este nombre de mujer es el recuerdo de un pasado y que nunca más ha de volver ella me quiso y me ha olvidado en cambio yo no la olvidé y para siempre iré marcado con este nombre de mujer que quería chicos a a